¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Hablamos de Libros. Hoy es un día frío en Madrid y yo tenía previsto hacer esta reseña, grabarla desde mi casa, con el calorcito, sin ruidos, sin la posibilidad de que llueva de un momento a otro, porque el cielo está muy encapotado, hay un poquito de niebla también, pero algo me ha empujado, no sé muy bien qué, a venir hasta aquí. Un 6 de diciembre, como hoy, del año 1991, ingresa en este hospital Paula Frías Allende. Exactamente un año después, el 6 de diciembre de 1992, Paula fallece en la casa de su madre, la escritora Isabel Allende, en San Rafael, California. Así que hoy he venido aquí para hablaros de Isabel Allende, de Paula y de este libro que tiene su nombre. En este centro hay una de las pocas unidades especializadas en el tratamiento de porfiria, en España. Paula padecía porfiria, un conjunto de enfermedades hereditarias. En el caso de Paula esto le venía de la rama paterna. Son además enfermedades raras, se dan en un porcentaje muy bajo de la población. En España apenas hay 2.000 casos diagnosticados. Además, el diagnóstico es muy difícil y afecta a la producción de la hemo, que es una de las partes de la hemoglobina, esa proteína que da ese color tan característico rojo a la sangre. Este libro se puede decir que está escrito, en buena medida, en los pasillos de este hospital. Pasillos que Isabel Allende recorrió muy a menudo, unas veces con más ánimo, otras veces desesperada, en esos meses en los que Paula estuvo ingresada, estuvo en tratamiento en este hospital. Paula, cuando ingresó, tenía 28 años, hace pocos meses que se había casado con un español, Ernesto Díaz, y esta etapa hospitalaria la recuerda con crudeza Isabel Allende y la escribe como una especie de catarsis, para olvidarse de ese profundo dolor que sentía, al ver cómo la vida de su hija se le escapaba de las manos. Paula está publicado por Plaza y Janés. Este libro es la séptima obra de la autora. Se publicó por primera vez en 1994 y tiene unas 450 páginas aproximadamente. ¿Y qué decir de Isabel Allende? Pues que las cifras abruman. Es la autora en lengua española que más títulos ha vendido, 73 millones a la fecha, traducidos a 42 idiomas, y es una mujer con un impulso extraordinario, una feminista convencida y una persona que es un crisol de culturas en sí misma. Ha vivido en Chile, Perú, Bolivia, Líbano, España, también estuvo aquí una temporada, y Estados Unidos, que es donde vive actualmente y el país donde más años de su vida ha pasado. La lista de premios que le han otorgado a Allende es interminable, dejadme que lea solamente algunos de ellos. Premio Nacional de Literatura de Chile, National Book Award de los Estados Unidos, medalla presidencial que le impuso Barack Obama y que es la máxima distinción que se hace a personas civiles en los Estados Unidos de América. En fin, la lista es interminable. Hay una anécdota muy curiosa, hablando ya de la autora, que por cierto, primero fue periodista, todavía estaba en Chile viviendo y ejerciendo el periodismo, y un buen día va a entrevistar al poeta Pablo Neruda. Se había preparado muy bien la entrevista, se había comprado una grabadora nueva, en fin, todo lo tenía muy muy atado. Pero bueno, cuenta aquí en su libro, en la página 246, que Neruda lo recibe con muchísimo cariño, muy hospitalario, invita a comer a Isabel Allende, y finalmente dice a Isabel, si le parece hacemos la entrevista. Y en esto que le contesta Neruda, ¿qué entrevista? Bueno, a eso vine, ¿no? A mí, jamás permitiría que me sometiera a semejante prueba. Se rió, usted debe de ser la peor periodista de este país, hija. Es incapaz de ser objetiva, se pone el centro de todo, y sospecho que miente bastante, y cuando no tiene noticia, la inventa. Y aquí viene lo anecdótico. ¿Por qué no se dedica a escribir novelas? En la literatura, estos defectos son virtudes. Así que, de alguna manera, fue Pablo Neruda quien incita a nuestra escritora a dedicarse a la ficción, y vaya que se acertó. Paula es una historia contada en dos planos distintos. Por un lado, todo el desarrollo de su enfermedad y su estancia, primero en este hospital y, posteriormente, en la casa de su madre, de Isabel Allende. Y, por otro lado, en el libro también se relata, en un plano, como digo, distinto, toda la historia de la familia Allende, la historia de su madre, y también la propia historia de Paula. Justo al empezar el libro, en la primera página, la autora expone el objetivo, precisamente, de estas líneas. Escucha, Paula, voy a contarte una historia para que, cuando despiertes, no estés tan perdida. Al decir despertar, se refería, lógicamente, a ese letargo, a esa inconsciencia, en la que, tras una crisis, un buen día queda sumida en este hospital. Como decía su madre, Paula fue una persona muy especial. Murió de joven, con la sabiduría de un viejo. La portada de Paula es obra del artista Ana Juan, que ha colaborado con Isabel Allende en muchas otras ocasiones. La primera parte del libro recoge hechos entre diciembre del 91 y mayo del 92. Es cuando Paula ingresa en el hospital. Casualmente, Isabel Allende está en España para presentar su última novela, El plan infinito, y, lógicamente, se desplaza, de manera inmediata, al hospital, y allí se dedica, por completo, al cuidado de su hija. Pocos días después de ser ingresada, Paula comienza a tener convulsiones y a vomitar sangre, y, a partir de ese momento, prácticamente ya no recupera la consciencia. Isabel nos habla también, en esta primera parte, de sus padres, de sus abuelos, de su vida en Chile, en la infancia y en la juventud, hasta que tiene que abandonar el país debido al golpe militar de 1973. La segunda parte del libro nos habla del traslado de Paula hasta California y de su estancia en los Estados Unidos. Viendo que su hija no mejora, Isabel comunica a los médicos su intención de llevársela a casa. Los médicos se lo desaconsejan completamente, pero Allende, que es muy tozuda, contrata una enfermera especializada, varios pasajes de primera clase, y allí hace que instalen todo lo necesario, una camilla, oxígeno, todos los aparatos médicos. El viaje es una auténtica odisea. Incluso tienen que hacer trasbordos en Washington y allí gestionar todos los papeles de la inmigración. Y, nuevamente, la logística, una vez llegados a California, de todos los trámites de la ambulancia para llevar a Paula hasta la clínica. Durante unos cuantos meses prueban con Paula una serie de tratamientos médicos que, lamentablemente, no tienen resultado. Isabel decide, entonces, encomendarse a terapias alternativas con las que, lamentablemente, Paula tampoco mejora. En esta segunda parte del libro, Isabel nos cuenta, en ese otro plano narrativo que mantiene en toda la obra, su vida una vez exiliada de Chile y sus andanzas por el mundo hasta conocer a Willy, su segundo marido. Paula es un relato escrito completamente en primera persona y está a caballo entre lo autobiográfico y lo epistolar. El género epistolar es un género que siempre ha prodigado mucho la autora. Ella cuenta que se escribía casi hasta la muerte de su madre, con ella todos los días, estando Isabel Allende en California y su madre viviendo en Chile. Cada día se enviaban cartas recíprocamente y esas cartas, Francisca, la madre de Isabel, las guardaba cuidadosamente y cada final de año se las enviaba a Isabel. Isabel ha ido guardando todas estas cartas, archivadas de año en año, y todavía las conserva en su estudio. Son parte de su inspiración y son una fuente interesantísima en la que ella consulta antes de escribir sus obras. El estilo del libro es muy intimista y, a veces, la verdad es que sorprende el poco pudor que tiene Allende cuando cuenta determinados episodios de su vida. Episodios, por ejemplo, de su iniciación sexual cuando era muy muy joven, un encuentro que tuvo con un joven pescador. Lo narra sin ambajes y, como digo, pues de una manera totalmente transparente y sin pudor alguno. Me he preguntado qué lleva a Isabel Allende a escribir este libro, a ponerse a redactar esas páginas en mitad de ese sufrimiento de su hija. Y yo creo que, con este libro, Allende persigue varias cosas. La primera de ellas es hacerle un homenaje a Paula, después de escribir este libro, que al principio simplemente eran unos apuntes. Ella no tenía intención de entrada de publicarlo. Al acabar, como digo, pues se publica finalmente. Isabel piensa qué hacer con los ingresos que se producen con la venta de Paula. Finalmente decide, en 1996, crear la Fundación Isabel Allende, que ayuda a mujeres con pocos recursos a tener independencia económica y a evitar el maltrato. Por otro lado, este libro clarísimamente es un mensaje al espíritu de Paula. Isabel no es religiosa, pero tiene fuertes creencias espirituales que le llevan a tratar de conectar con su hija de esta manera, escribiendo, poniendo sus pensamientos en papel. Este libro también es una catarsis, es un desahogo, porque lo necesita Isabel. Y fue realmente su agente, la famosa Carmen Balcells, la que le pone en la mano un cuaderno y le dice, Isabel, desahógate, escribe. Y de esos cuadernos que escribe en la soledad de este hospital, nace esta maravilla de libro. Y por último, este libro nace de la necesidad de recordar. Como dice la propia autora en la página 17 del libro, mi vida se hace al contarla y mi memoria se fija con la escritura. Lo que no pongo en papel, en palabras sobre papel, lo borra el tiempo. Este libro se publica dos años después de la muerte de Paula, en 1994, y junto con La suma de los días, otro libro de Allende publicado en 2007, se conforma una biografía de la familia. Este segundo libro también está dedicado a la figura de Paula. Paula dejó una huella muy honda en Isabel y en toda la familia Allende. Una anécdota que merece la pena traer aquí es que Allende, cuando empieza a redactar, a poner negro sobre blanco de una manera ordenada las páginas de Paula, justo once años antes, el 8 de enero, porque Allende tiene la costumbre de empezar a escribir todas sus obras en esa fecha mágica, 8 de enero, al principio de cada año. Ese libro, once años antes, es La casa de los espíritus, que fue precisamente la primera obra de Isabel Allende como escritora profesional, antes había hecho algunas obras de teatro y había, desde luego, escrito muchísimos artículos en prensa, pero como digo, cada 8 de noviembre, esa fecha mágica para Allende, es cuando ella comienza cada año a escribir sus nuevas obras. Si tuviera que calificar la obra de Isabel Allende, yo diría que es imprescindible. Esta obra va sobre todo dirigida, en primer lugar, a todos aquellos que siguen la trayectoria de Isabel Allende, porque yo creo que, si no lo han hecho, la lectura de Paula les va a ayudar a entender mucho de por qué Isabel Allende cuenta lo que nos cuentan sus historias y también el origen de muchos de sus personajes. Por otro lado, este libro lo recomiendo también a aquellas personas que están atravesando un momento delicado, un bache, debido a la enfermedad de un ser querido o a la pérdida de un ser querido. Yo creo que este libro les va a ayudar, les va a acompañar y les va a hacer entender muchas cosas. Allende nunca ha sido una persona religiosa, pero sí que ha tenido una profunda espiritualidad. Cuando estaba aquí en el hospital, ella comenta en este libro, envidiaba la fe que tenía su hija y también su yerno, cómo les ayudaba a soportar la enfermedad y, finalmente, a llevar la pérdida. Déjame acabar esta reseña con una anécdota que tiene que ver, precisamente, con la espiritualidad. El viudo de Paula, Ernesto Díaz, el español Ernesto Díaz, se casó años después con una americana llamada Julia Welch. Pues bien, resulta que esta americana había nacido exactamente el mismo día que Paula Allende. Pero la cosa no acaba aquí, porque la madre de Julia se llama, precisamente, también Paula. Y, por si esto fuera poco, el padre de Julia nació exactamente el mismo día que Isabel Allende, madre de Paula. Desde el sur de Madrid, a las puertas de este hospital, con una unidad especializada en porfiria, que acogió durante meses esa estancia larga y trabajosa de Paula y de su madre Isabel y de todos los que vinieron a visitarla aquí, que fueron muchos. Desde aquí, os mando un abrazo, os deseo felices lecturas y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!